Prohibida la circulación de venta de loteros, de agua y cola. Prohibida la venta de que estoy caminando que pase nomás. El que asomó con cola, con lotería, el que asome con lo que sea, se procede al ERP. Ya no hay ninguna consideración para discapacitados. Entiéndase, ciegos, en sillas de ruedas, lo que quiera que sea. Mujeres embarazadas, menores de edad, tercera edad, negativo. Ya no hay nada, lo que quiera que sea, se procede al ERP. Palabras del señor alcalde, no mía. Estoy transmitiendo. ¡Bien! 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 ¡Bien Esto es lo que pasa en Guayaquil con esta administración. Una señora que está embarazada, embarazada, vendiendo el nando, le vinieron el gajo y le quitaron sus carritos y le botaron abajo las copas y todas las cosas. Mira lo que hace esta administración. La señora está embarazada, no tienen compasión de que es una mujer que está ganándose el pan, uno le subió de su frente. Mira tú lo que hace esta administración. Malos elementos, malas personas, personas que no tienen ni siquiera derecho por la vida de las demás personas. ¿Cómo quieres que haga? Si no trabajas en casa. Robar, tienes que robar. Entonces, dejen, pues pon un letero que no se puede trabajar aquí en Guayaquil, se tiene que robar aquí en Guayaquil. ¡No! 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 ¡No!